Como unos idiotas útiles, fue la frase del concejal de Arauca, William Paul León, y quien votó positivo el proyecto de la creación de una empresa económica mixta para que la empresa de servicios públicos de Arauca en Serpa administrara el alumbrado público en la capital araucana. Para ayudar a la dinámica económica de un municipio que lo necesita y del cual la administración municipal ni siquiera ha sido capaz de dar un 35% de ejecución para que beneficie a toda la ciudadanía araucana. Y es triste, es triste que nos ha cambiado como unos idiotas útiles. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí en los grandes concejales con este proyecto de acuerdo? Para el concejal del municipio de Arauca, William Paul León, la administración municipal y la consultoría contratada les metió gato por liebre en el estudio. Porque cuando se configura un escenario donde llega una consultoría, donde llegan los profesionales de la industria, los asesores de la administración municipal, donde llegan en Serpa y nos hacen un bosquejo de que esto se soportaba bajo los parámetros legales suficientes donde hicimos modificaciones a un proyecto de acuerdo sustentadas en la ley, ahora manifiesten que no es conveniente, que hay unas objeciones. Objeciones que han hecho a ver que el Consejo no ha estudiado, pero voy a hablar de los concejales que en sí los puntos que la gente pensaba que eran lo más dominante de este proyecto no fueron obtenidos en cuenta de las objeciones. Y que muy seguramente el Consejo no le doy más de una semana para que se vuelva a presentar el mismo proyecto por unas pequeñas modificaciones. El líder político dijo que la administración municipal hizo unas objeciones, pero no se tuvieron en cuenta las de los dos concejales que votaron negativo el proyecto. Objeciones donde ni siquiera se tuvo en cuenta los argumentos jurídicos o sustentos o las motivaciones que presentamos con los dos concejales que votaron negativo no están en estas objeciones, venidas en cuenta. Para nosotros decir, ¿qué vale el Consejo municipal? Tratamos de soportarnos en la legalidad, legalidad que tuvimos aquí. Les hice la pregunta, ¿ustedes nos están manifestando qué es lo correcto? O sea, ¿los asociamos a la responsabilidad? Y acá dijeron, sí, claro que sí, no está bien. Nos retratamos de estudiar la conveniencia, los intereses del municipio. Porque este es el fondo del proyecto, cuando las responsabilidades para ustedes que conocen, es conveniente para el municipio, independiente si sea el alcalde de Garcobal, si haya sido el alcalde de Garcobal o el que venga, por las condiciones administrativas y económicas que se encuentran en este momento en el municipio de Arauca. Con la objeción hecha por el alcalde de Arauca, de este proyecto puso en duda todos los conocimientos de los concejales con la comunidad araucana. Han inventado de vehiculizarlo, porque eso ha sido una situación que los donarios concejales nos han puesto en duda de toda la comunidad araucana, pero que logra evidencia que el alcalde no está bien asesorado y donde el consejo de aquí en adelante, el concejal, Pérez Ocaragüí, no puede seguir permitiendo más ese tipo de situaciones. Y menos, que intenten presentar proyectos de acuerdo, faltando tres o cuatro días para que se acaben las sesiones, cinco o seis proyectos de acuerdo a donde el consejo tenga que correrse y donde trate de justificarse de que el consejo tiene que trabajar por el beneficio de la comunidad y no demostrando que realmente lo que es una inoferencia en planeación para que no vamos trabajando con todas las garantías suficientes. Y ya es una mentira, ya lo hemos dicho varias veces. Supongo que de pronto lo que yo digo acá va a generar alguna paredes de algún o otro consejero que quiera defender una administración. Por último, aseguró que con estas objeciones se tiene que acabar la confianza con la administración municipal de Arauca cuando presenta los proyectos. Lo único que hizo el día de hoy es poner en evidencia de que tenemos que quebrantar esa confianza y ponernos más cuidadosos en todos los estudios de los proyectos que lleguen con los responsables. Y buscar profesionales más y menos que nos apoyen porque aquí no nos la sabemos todas. Eso es una gran mentira. Han salido personas a querer manifestar y a colocar en tela de juicio situaciones del consejo municipal que le hace hoy bien son personales y que llevan a la comunidad un mensaje diferente a la realidad. Y lo que entristece es que en ningún momento en este proyecto siendo la administración quien lo ha presentado haya salido a hacer una defensa idónea justificando la situación real de lo que hoy comente la institución consejo municipal. Durante cinco días tendrá el Consejo Municipal de Arauca para estudiar las objeciones presentadas por el alcalde de Arauca al proyecto del alumbrado público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!